¿Qué es lo que está haciendo C-Vision? También, por otro lado, queremos intercambiar ideas en la manera en cómo nuestras soluciones pueden favorecer justamente a estos usuarios. Nuevas tendencias, ¿qué está pasando en este tema? ¿De qué forma nosotros también podemos, dentro de nuestras organizaciones, asegurarnos que estamos implementando los controles correctos? The people, the network, the interchange of ideas, the ability to build the contact with professionals that will last long after the conference is completed. Me encontré gente conocida del medio y otros, ¿no? Entonces las conversaciones han estado buenas y los paneles están fantásticos porque está muy dinámico. El interactuar con colegas, ver a amigos de seguridad que tiene años que no los había visto, encontrarlos aquí es un gusto. Y sobre todo que al ser un evento, le voy a llamar no tan formal, puedes tener una convivencia muy relajada con las personas. Tienen temas actuales. La gente que tienen como expositores saben de los temas. Las herramientas que se están presentando son de gran aspecto y cubren las expectativas de lo que está aconteciendo. Creo que aprendimos muchas mejores prácticas, lecciones aprendidas incluso de cosas como no se deben de hacer y cuáles sí se deben de implementar. Y de ahí tomar las mejores opciones para implementarlas y llevarlas a la empresa que uno representa. Puedes verte reflejado en la problemática que tiene a lo mejor otra empresa, que a lo mejor ya pasó por ello, lo resolvido de alguna manera. Y eso te da insight para que tú puedas a futuro, pues eso, aplicarlo o resolver con esa solución. Sabiendo otras personas, sabiendo lo que están pasando, entendiendo los reales desafíos que están actualmente sucediendo ahora en relación a la seguridad. Tienen una visión importante que para mí diferencia mucho de otros eventos, que es lo que dice aquí, tu visión es mi visión. Yo creo firmemente que ese approach de formar partnerships es mucho más valor que solo tratar de colocarte con lo que es. Entonces creo que ese enfoque, ese giro que le dan, para mí es superioso. Pues espero escuchar realmente datos duros o crudos de la ciberseguridad. O sea, temas de eventos materializados, cómo es que se han solventado. O sea, realmente el día a día en la vida en ciberseguridad. No nada más un tema de libro, mejores prácticas, recomendaciones, tecnología, sino quizás cómo estas soluciones ayudan a solventar esos problemas reales en ciberseguridad. Es una plataforma donde están especialistas de varias industrias, banca, consumo, etc. Entonces te da ese panorama de qué está pasando en esas industrias, cómo te lo puedes llevar tú, igual y cómo puedes aportar a ellos al resolver los problemas. Por mi perspectiva, es decir, los pasos lä ча chaosos. De distintas cosas, procesos, probabilidades y tecnológicas, especialmente reconocidas a todos los mismo cartas. Laz 7 de Ace姐ANDO son perfectos en el Took Baseado ya que los쓱os tienen ejemplos pero la implementación es delicada, los learned sn happiness de prestigio. Así que el valor, para mí, es ser debido a ganar esos información y la experiencia y la investigación de los otros 3 meses. Y de reflexión, reservas de Negative, solicitud de alguien que otros desaparecen basado para las pirecesgas principales. Es precioso para todos, sinQuito. Es un juicio, por la ciudad. oportunidad para el baile. Gracias.